Durante la era mesozoica existieron algunos dinosaurios los cuales son considerados como los más peligrosos, ya sea debido a su tamaño, o incluso a su agresividad llegando a ser depredadores fuertes, y es por este motivo que les mostraré los 7 dinosaurios más peligrosos los cuales existieron durante la era mesozoica, sin más que decir comencemos. Número 7, Teranodon, esta especie de dinosaurio volador habitó hace 88 millones de años entre los periodos, tirasico, y cretasico, solían contar con una medida de 12 metros, los machos contando con un mayor tamaño que las hembras, siendo considerado como uno de los depredadores voladores más fuertes. Número 6, Alosaurio, esta especie vivió hace 161 millones de, años, durante el periodo jurásico, este dinosaurio solía contar con una medida de más de 90 centímetros de largo, y 3 metros de alto, a la vez solía contar con la capacidad de correr a una velocidad de entre 30 y 50 kilómetros de hora. Número 5, Carcharodontosaurus, esta especie habitó hace 112 millones de años durante el periodo que estásico, se caracterizaba debido a su tamaño, contando con una medida de 8 metros de alto y 12 metros de largo, siendo capaz de alcanzar una velocidad de 30 kilómetros por hora. Número 4, Quetzalcoatlus, este dinosaurio vivió hace 67 millones de años durante el periodo que estásico, esta especie solía, contar una a una medida entre 11 metros, a la vez solía contar con un peso superior a 200 kilogramos, un dato curioso es que era considerado como la especie de dinosaurio volador más poderoso, siendo uno de los mayores depredadores. Número 3, Giganotosaurus, esta especie vivió hace 100 años durante el periodo que estásico, solía con una medida la cual superaba los 13 metros de largo, siendo considerado como una de las especies de dinosaurios más grandes, a la vez solía contar con una mordida de 13.258 newtons. Número 2, Pinosaurus, vivió hace 99 millones de años a mediados del periodo cretásico, solía contar con una medida de 16 metros de largo y una altura la cual superaba los 5 metros, este dinosaurio principalmente solía habitar en el océano, no obstante en algunas ocasiones solía salir a cazar algunas presas, siendo uno de los mayores depredadores, contaba con una fuerza de mordida de 18.600 newtons. Número 1, Tyrannosaurio Rex, habitó hace 68 millones de años durante el periodo cretásico, solía medir 12 metros de largo y 4 metros de altura mientras que solía contar con, una fuerza de mordida de 35.000 newtons, siendo considerada como la más fuerte, siendo considerado como el dinosaurio más poderoso en el cual habitó durante la prehistoria.